Hola a todos, hoy os traigo dos maneras de cocinar los calzots Los calzots es un plato que se suele cocinar en Cataluña pero ya se ha extendido a toda España Son cebolletas, son cebollas tiernas y se llaman calzots porque se calzan Dice que se calzan, cuando está creciendo se hunden en la tierra, por eso son tan blanquitos Es una cebolla de temporada, dulce, con un sabor muy peculiar, muy bueno Y hay muchas maneras de cocinarlo, la más tradicional es a la brasa, en el campo, en restaurantes, sobre todo en la provincia de Tarragona Pero ahora ya trabajan en todos los sitios, pero en Tarragona, en Valls es lo más típico, en un pueblo de Tarragona se llama Valls Y es muy típico ir las familias, los amigos, hacer la calzotada Tanto al campo si tienes tú un terreno o una casa o hay sitios que habilitan cosas para alquilar brasas En los restaurantes te ponen un gran babero porque ya veréis, os dejáis alguna fotito por aquí Que se ponen los dedos negros de la cebolleta, como queda toda negra de la brasa Y la cosa está en quitarle la primera capa, hay hasta instrucciones en inglés de cómo se comen Se quitan la primera capa y luego ya así se untan en romesco, una salsa típica de aquí también Y se comen así y están buenísimos y se suelen acompañar con carnes a la brasa, básicamente Pero como yo no salgo ni voy a salir al campo, pero a mí me gustan mucho y os voy a enseñar dos maneras de hacerlos en casa La primera es al horno Bueno, pues una forma es al horno Esto me venía con todas las ramas verdes por aquí, las corté Para guardarlo también en la nevera Así que ahora vamos a proceder a limpiarlos y a ponerlos en esta bandeja de horno El cual ya lo tengo precalentándose Yo lo que hago es cortar la parte de abajo en este caso Y simplemente pelarlo bien Y así ya sale toda la tierra Quitamos la primera capa Y lo voy a cortar un poquito más en este caso Y ya lo voy colocando en la fuente Y así vamos a hacer con todo Bueno, pues voy a seguir hasta tenerlos todos preparados Y ahora me he reservado dos más gorditos porque luego os enseñaré otra forma de hacerlos No hay nada de tierra Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle Pues nada, simplemente sal Y aceite Y los vamos a poner al horno Ya os pondré por aquí el tiempo porque yo los iré observando Pero calculo que una media hora, una cosa así, no más ¿De acuerdo? Vamos para allá Y he puesto el horno arriba y abajo Luego os enseño cómo ha quedado Bueno, pues ya ha pasado media hora Ya los hemos sacado del horno Así es como quedan Y ahora los voy a emplatar Y os muestro Yo los voy a servir en este caso Porque es así como se comen Con esta salsa de calzots Pero que pone receta tradicional Ideal para condimentar ensaladas y verduras a la plancha Es básicamente una salsa romesco La podéis comprar hecha como he hecho yo O hacerla vosotros si sabéis Hay muchísimas recetas en Youtube sobre hacer la salsa romesco Yo prefiero comprarla así Esta es muy buena Esta la compré en el Lidl Igual que los calzots también los compré allí Porque vendían un manojo pequeño Normalmente venden manojos de 25 o 30 Y para nosotros dos Con este que era de 15 Teníamos bastante Y ahora os lo muestro emplatado Bueno, pues así es como queda el plato También se pueden poner así Acompañando un plato de carne Y con salsa romesco O simplemente así Este bolleta dulce Es muy buena A mí no me gusta mucho la cebolla Y los calzots me encantan Y bueno, esta es la manera de hacer al horno Y la segunda forma de hacer los calzots Aquellos que me había reservado Va a ser hacer una tortilla de calzots En este caso En este caso Las voy a añadir también unos camagrogs Que son estas setas Que son estas setas Camagrogs se llaman porque Cama en catalán es pierna Pata Y tienen esto de color amarillo A mí me los trajeron un familiar Que fue a buscarlos al bosque Ya los había preparado para hacerlos secos Yo los he tenido en remojo Media hora Y así ya los tengo listos para preparar Entonces vamos a necesitar eso Estos dos calzots que me guiaran más gorditos Me guardé los más gorditos Para que los otros fueran iguales Tres huevos porque es para dos personas Podía, según lo que comáis vosotros Puede ser dos o puede ser cuatro o tres Nosotros vamos a gastar tres También se llaman trompetas amarillas Sal y aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer Es freír un poquito los calzots Y para ello los voy a A dejar con la parte más, más tierna Quito un poquito más de la parte de abajo Y la parte de arriba Porque si no van a quedar hilos Pues nada, los vamos a cortar A rodajitas O sea que esto está muy rico también Mira lo que es así que queda eso Ya lo saco directamente Con patata Con una tortilla de patata Y en vez de usar O cebolla normal Usar este tipo de cebolla dulce de temporada Que tiene un sabor muy característico Y muy bueno Y ahora también voy a cortar un poquito Las trompetas amarillas estas Porque las patas quedan muy largas Esto es una seta Un boulet que llamamos aquí Muy, muy, muy aromático Es muy potente O sea que una tortilla solo de esto Incluso hay sopa Hay sopa de camagrops Porque prácticamente con esto Y un poco de cebolla No necesita nada más Porque es muy, muy, muy aromático Bueno, esto como se hace enseguida Lo incorporaremos después Ahora vamos a poner a freír Los calzots En una sartén He puesto un poquito de aceite De oliva No es virgen Es de 0,4 Es flojito Y lo vamos a dejar Que se sofría un poquito Bueno, veis Y como ya está un poquito amarillito Y aún ya se empieza a dorar Le vamos a incorporar los camagrops Esto va a soltar un pelín de agua Y va a hacer que no se queme Que no se tueste más La cebollita Los calzots Lo vamos a tener Unos tres o cuatro minutos más Y mientras se acaban de saltear Porque en realidad son Lo que hacemos es saltear Los vegetales Vamos a batir los huevos Le ponemos un poquito de sal Bueno, y una vez hecho Lo que vamos a hacer es No vamos a hacer como la tortilla de patatas Que echamos lo que hemos frito aquí Sino que lo voy a echar directamente a la sartén Porque no se tiene que sacar Apenas aceite Aquí estoy haciendo una sopa de arroz Que será primero y segundo O sea que hoy será Una comida vegetariana Y vamos a echar aquí directamente El huevo Lo mezclamos bien Y ahora lo vamos a dejar Que cuaje Un par de minutos O tres por cada lado Bueno, esto ya está cojadito He bajado el fuego ahora Y le vamos a dar la vuelta Y ahora lo dejamos Un par de minutitos más Y ya está A mí me gusta menos hecha Pero a mi marido le gusta más cuajada Así que vamos a hacer un intermedio Bueno, pues así ha quedado la tortilla Tiene una pinta buenísima Ahora lo voy a partir Y os muestro Pues muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo